que lo que es mi gente aquí un nuevo vídeo ustedes saben la moda para arriba esta pamparita que hicimos para que en la ustedes mismos mira la del otro lado para que ellos vean también que es lo que la vean nítida están viendo mi gente es la pamparita que vamos a tratar de volar ahora tenemos otra negra por ahí de refuerzo la ven ahí los bultos la moda para arriba la pampara ver que lo que dejen su like mi gente comenten los vídeos suscríbanse activo en la campanita notificaciones trata de echarse la loco a ver vamos a ver si la volamos mi gente que hay para en el aire ustedes saben la moda para arriba también sí sí yo no ese no lo tiene el otro no se trata a guardar porque lo guardó cuando con el otro ya que número de número 2 con esta que la moda para la planta mi gente metía ya mismo en el sol mirenla ya no me quito la bolo cabeza que lo que hay mi madre vamos a tener que ponerle cola hay pila de brisa mi gente demasiada brisa lo como tener que ponerle cola y no lo duden la pampara está tirando pila cabezando y pila chichigua no la van a llevar después como la queman así demasiada fuerza mi gente como decirle entre damos con cualquiera de cabeza que hay una cuanta por ahí bajamos la planta mi gente demasiada cola está tirando demasiada cabezada le vamos poner más cola demasiada cola está pidiendo pero nada le vamos a ponerle más bueno mi gente ya me quito la bolo le arreglo un poco la cola le subió los frenillos más a ver qué hacemos le llega la que andamos que lo que hay una cuanta en el aire en la de nosotras ya hay una flor por ahí una estrella en el allá no burdo la geo es miren la allá para nosotros vamos a ver qué es lo que es lo que está lejos loco aquella demasiado lejos de nosotros por ahí vamos a ver qué le hacemos hay dos ahí mi gente una estrella una flor por allá la de nosotros vamos a ver cuál es lo que es con cual ahora cuál le vamos a dar unos bultos vamos a ver cuál le vamos a dar mi gente la más bonita la que tenemos que llevarnos está metiendo una ya la geo que quieren la geo que quieren la geo que quieren la geo de en su la y mi gente no lo olviden suscribirse la más de coco ahí tapándome la plantica están lejos ya aquí o lajeando mi gente lajeando no gusta y mi madre están ahí vamos a ver qué es lo que es por el para arriba que van eh eh el para arriba que van tan lejos loco tan lejos pero la están metiendo eh mayquito ahí eso de la cabeza que tú tienes que empaquetársela se la vuelta ahora sí ahí ahora sí ahora sí ahora sí mi gente ahora sí ahora sí vamos no me quito vamos no me quito que soy tuyo vamos no me quito lajeando mi gente lajeando 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 la traemos la traemos la traemos la traemos la traemos coloque dale maiquito dale la cogió edwin la cogió edwin vamos a la primera parte del hilo de una vez para que hay parte del hilo de una vez gente en su life comenta en el vídeo no bulto parte del hilo de una vez que lo están atacando que lo que trae la paca para ver que fue lo que no traigo yo estaba viendo que era una flor como vaqueada una flor no burtó la canería y la de nosotros la de nosotros que lo que nosotros creo que una bandería no burtó mírenla ahí mi gente la de nosotros y la que nos llevamos la que nos llevamos fue una flor déjame verla enseña los cuatro a ver enseña los cuatro para que ustedes vean diferente y de todo por el más grande no burtó más grande porque está bonita se puede hacer algo con ella no burtó la pámbara para la primera ya en el día de hoy como que lo que queda una estrella todavía mi gente ahí que es una estrella que es una estrella mirenla ya la ven la logran ve esa es la que vamos a tratar de darle ahora que ya que está allá como a ver qué es lo que con esa mi gente aquí todo frío tienen a maiquito aquí que le acabo de desenredar la cola se da por todos lados la ven hay mucho mojito azul que trajo como la otra la vaina y maiquito aquí la tabla desenredando la desenredó esa plantita que hicimos para darle para arriba le llega en 30 aquí no burtó ewi ahora que vamos a volar a él y va a volar a que nos llevamos mi gente la flor que nos llevamos le va a dar para arriba el menor a cual ustedes saben que él mete mano él mete mano en verde en verdad también tiene la y la flor que nos llevamos una flor lo llevamos con la banderita o burtó miren la y la plantilla mi gente allá donde está hay que lo que está tirando cuidado que lo que el sol 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 no molesta que lo que miren la llave a mi gente la planta como esto brutal vamos a esto que lo que como si la llamo mi gente con una estrella que ahí arriba de nosotros ahora mismo miren la llave a lo alto que está la ven con esa estrella vamos a ver que lo que ahora a ver si no también nos llamó esa si podemos está tirando la deudita tirando pero que está tirando está tirando la va a pegar mi gente lo poner el cola de audio ahora hace falta cola trata de bajar entonces ponle cola no gusta ahí viene mi gente la está bajando porque le falta cola está media loca se le fue la guagua es que desenredándola mi gente se le partió cola fue ustedes saben poder desenredar si no 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 se le va a poder lo que se va la planta la planta que es lo que la planta mi gente guarda bueno mi gente miren la planta ya deud y la voló ahora vamos a ver si no la llamo con esa estrella que está allá ya lo enredaste fue de la cabeza que tiene que hacer se lo es de la cabeza mi gente que lo que como ve que lo que ahora con la estrella ahora con la que nos llevamos se lo vamos a hacer la que más te loco vamos a que la quemamos mi gente la quemó la que más te deud y no llevamos una y quemamos una mi gente ya activo no bulto el menor leudy quemándola a cuartilla no bulto se la quemó que más miren la llada nosotros ahora estamos solos esperando a ver si nos mandan una para ver que hacemos mi gente no bulto con la que se llevó maiquito que están esta gente y la banderita que hicimos está por ahí a cuarta mirenla ahí a cuartilla en la G hoy el maiquito ahora con quien lo quiere hacer ahora con aquella negrita que está allí cuidado güey cuidado güey yo veo maiquito como lajeando por allá hay que ver con quien ah que están allá eh están lejos eh están por allá ni cuantas hay pero están lejos vamos a ver si tú te empaquetas con una de esas tranquilo no le pare a nada házelo a cualquiera que lo que problema para quien sea mi gente hoy hoy es domingo y hoy un día es para seguir eso con quien sea lajeando hoy se va a lajear eh el maiquito va lejísimo es lejos que va la ven allá la de nosotros ya ay le enredó vamos a ver que es lo que el lajeo bueno están enredadas ya mi gente están enredadas mi gente ya ay están enredadas mi gente están enredadas mi gente vamos a ver que hacemos mírenla ya está cayendo la de nosotros miren la otra agarrada allá arriba jala maiquito mira a ver como tú lo haces mira a ver como tú se lo haces no la queman no la queman mi gente bueno mi gente no la quemaron ahora mismo pero nada valor lo que hay valor quemamos una también la quemamos no burto todo frío maiquito claro vamos a volar a la negra volar a la negra que es lo que dicen la gente a cuarta la banderita que tenemos por ahí cuál va a volar cuál va a volar van a volar a la negra aparece mi gente el maiquito aquí jalando el hilo de la que nos quemaron estamos de arriba esa negrita ahí ustedes saben que lo que porque la cola le pusimos demasiado cola a la otra y ahora no tenemos cola para volar esa vamos a tener que comprar no hay fue cola de sábana que compramos mi gente aquí está Eudy mi gente que le va a poner la cola normalito ustedes saben a ver como podemos de a pedazo miren están viendo Eudy aquí que le va a poner la cola a la planta maiquito todavía está jalando el hilo que estaba muy lejos todavía se está jalando el hilo de lo lejos que estaba aquella mi gente pero nada valor suscríbanse no lo olviden comenten dejen su like compartan el video con sus amigos Eudy aquí arreglando la plantica la negra que la vamos a dar para arriba ahora a ver que es ok popi tú estás haciendo popi tú estás haciendo popi está haciendo chichigua tú estás haciendo está haciendo uno el popi parece viene para acá el popi cuando viene a ver está haciendo una vamos a salir con esta a vengan a vengan no bulto a lajear vamos a lajear a vengan a ver que es lo que es con el lajeo mi gente pero nada valor valor la gente aquí en liando el cono menor lativo no bulto hay una negra por ahí que está cuarto ustedes la vieron hay dos que están lajeando mi gente ahí mirenla ahí ustedes mismos hay un lajeo ahí dos negras ahí dos guerrilleras negrecitas que están ahí el lajeo el lajeo el lajeo que quiere la gente vámonos eso es vamos a ver vamos a ver cuál vive se desapartaron están lejísimos miren aquella mi gente como partió mirenla allá mirenla allá lo dejo que está esa partió lejísimos por allá por la de la guerrillera la negra vamos a ver que lo que es ahora mi gente que hacemos es de verano como un guacamajona con esta mi gente va a caer ahora vamos a ver a ver si no sale la suerte vamos a ver porque uno no sabe verdad uno no sabe que lo que es con marco es lejos que vamos es lejos que vamos a la jea por lo que yo veo mi gente hay creo que está lejos loco está lejísimo loco oh la jeo mi gente todavía lejísimo lejísimo fácilmente se la quema está riendo le hemos bulto el hilo se le está riendo de mi gente del cono mirenlo ahí ustedes mismo bueno mi gente yo creo que ellos dicen red otra vez con la negra mirenla allá lo lejos que están miren están lejos loco están lejos mirenla allá las dos nos la queman también tiene gilet nos pasan la gilet mi gente parece que lo que valor valor no bulto mi gente suscríbanse no lo olviden acuarta nos queda uno aquí ya ustedes saben la bambarita no tiene cola no tenemos cola no nada y por ahí hay dos que están en lajeo lajeando lajeando mirenlo ahí mi gente mirenla ahí todavía están lajeando en diorita y nada de nada están lajeando pero no se enredan ni nada que lo que enredense enredense valor miren el popi allá miren el popi que hizo uno ahora mismo la quiere volar no bulto hizo uno el popi la va a volar ahí viene la voló el popi y para allá trae pila hay pila para ahí que están mandándola ahí pare popi está loco por agarrar una de esas mi gente desesperado él le va a hacer su guiso porque él le hizo una no bulto la está volando la está volando el popi está bajita ahí el popi dejen su like mi gente suscríbanse no lo olviden activen la campanita de notificaciones jalando el hilo mi gente jalando el hilo jalando el hilo mi gente todo frío jalando el hilo no bulto el menor de allí el hilo que le pasó al cono como que se enredó no lo desenlí ahí mismo para que no se termine desenlíalo para otro lado que tú lo puedes liar cómodo después para que no se dañe porque después se daña la llega eso es menor mete mano por todos lados para que lo puedan enlíar de tiger después que no cojan lucha y se le estén enliándolo miren aquella mi gente miren aquella como están lajeando allá otro guiso por allá mi gente mirenlo allá el lajeo se la llevaron esa negra no bulto lajeando 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 esas son de lejos de lejísimos son esas mi gente miren miren ustedes mismos lo lejos que son miren están lajeando de por allá ahí bueno mi gente voló el popi voló el popi miren mi cuanta están ahí en lajeo con la del popi la del popi a cuarta en lajeo hay una cuanta ahí que se la están mandando como a popi popi subió la de él vamos a ver cuáles que le van a mandar hay una cuanta ahí hay una cuanta ahí hay una que tiene una gilea cuarta tienen gilea alguna y allá la del popi la media luna esa fue la media luna que hizo el popi mirenla ahí la bonita la bonita la bien ahí hay una cuanta más por aquí hay mucha para acá pila miren miren otra allá media luna miren no bulto la planta por el cual que le van a mandar popi y el popi allá esperando que le manden una esperando que le manden una mi gente suscríbanse no lo olviden dejen su laje están lajeando estas tres aquí lajeo hay tres lajeando ahí mi gente la ven un guiso triple que quieren hacer están lajeando están lajeando ay 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 se soltó se soltó se soltó la otra quedó sólida ahí arriba